¿Qué es la participación de los jóvenes en lo que tiene que ver con la vinculación a los cargos directivos y de fiscal? Sigue siendo relativamente baja. Es decir, si bien hoy podemos identificar que alrededor de un 11% de jóvenes, entiéndase jóvenes, entre 14 y 28 años están ejerciendo el cargo de presidente, pues eso a largo plazo no necesariamente garantiza el tema de relevo generacional. Por ende, ahí hay un gran reto de cómo motivar a que los jóvenes se empiecen a vincular en este proceso comunal. Hemos visto el desinterés de la comunidad por estar al frente de las juntas de acción comunal. Pero nos queda una tarea, una tarea importante que es motivar a la juventud a que forme parte de ser dignatario, porque en realidad son ellos los que realmente deben llevar sobre sus hombros la gestión de las comunidades. Yo creí en el proceso comunal desde que me hicieron la iniciativa en el barrio, que se me lanzaba la junta de acción comunal. Tenía el curso de formador de formadores, lo hice, me pareció súper elegante, me convencí a la propuesta comunal y estoy trabajando por la comunidad del barrio Primero de Mayo. Es que nosotros mismos no le damos ese aliciente a las mismas personas. Ejemplo, nombramos una directiva de una juntación comunal y todos creemos que es el presidente el único que hay de la juntación comunal. Entonces no se le da el valor a ese coordinador de deporte, al coordinador de salud, al de educación, a cada cual. La función que le corresponde, el mismo estado, municipio, debe valorizar esas personas. Cuando nosotros hacemos la comparación, por ejemplo, de las elecciones de 2008, 2002 y 2016, encontramos que las cifras no varían mucho y que realmente, primero, la participación de la mujer en los cargos directivos, especialmente presidente y vicepresidente, no pasa del 40%, ni en 2008, ni en 2012, ni en 2016. Realmente podríamos estar hablando de que una de cada cuatro juntas es liderada por mujeres, las otras tres se lideran por hombres. Yo estoy muy interesada en que la mujer sea realmente la que forme parte de estas juntas de acción comunal en primer grado. ¿Por qué la mujer? Porque la mujer tiene un sexto sentido en formar más ideas, gestionar. Somos echadas para adelante y sin desmeritar a los hombres, claro, pero vamos a hacer campañas para que la mujer sea más participativa en esto. Uno quiere trabajar, pero si la comunidad a uno no lo ayuda, estamos mal porque uno es, por lo menos en el barrio mío, que eso para una reunión y a uno le toca, mejor dicho, como quien dice, sacarlo de las casas. Y usted sabe que eso no es cosa de uno, sino de todo el barrio, porque uno trabaja para el barrio, pero si la gente no le colabora a uno. Que hay mujeres que trabajan también, dependientemente, entonces, como que les da como ese temor a participar también en las juntas. Hemos relacionado a muchas mujeres en ese sentido, entonces, cuando uno les dice, participen en la junta, entonces, les dan ese temor y todo eso. Ay, no, porque es que después nos cogemos ese temor de que pronto a la gente les van a hablar mal, que los van a tener como mal informantes y no quieren participar. Es posible Y por Y por Y por